Bueno, estamos en línea con Eduardo Fernández, que es presidente de APYME, que, por supuesto, tiene que ver con las empresas PYMES, y están solicitando declarar la emergencia de las PYMES porque están entre las tarifas, los proveedores, las cargas sociales, la cantidad de impuestos que garpan y que se cayó el mercado a pedazo, están en un momento realmente crítico. Así que vamos a conversar con él a ver qué significa una emergencia, con el contador Eduardo Fernández. ¿Cómo le va, Fernández? Roberto Novoa lo saluda desde Mar de Ajó. Muy buenos días. ¿Cómo le va, Roberto? Si me puede dar un poquito mejor de retorno, si le escucho bien la pregunta. A ver, a ver. Ahora sí. Usted me dirá. Ahí está. Muy bien. A veces entrevistamos a gente que tiene un abuelo fumando dentro del oído. Entonces, por más que le damos volumen... No, pero estamos lejos. Calcule, estamos en Córdoba, el viento de Mar del Plaza hasta aquí. Pero usted sabe que yo, mire, hablé con Venezuela, vez pasada. Sí. Hablo con España, hablo con Córdoba y hablo mejor que acá con Mar del Tuyú, le cuento. Y a Mar del Tuyú lo tengo acá a la vuelta. A la vuelta. Bueno, ¿qué significa la emergencia de las pymes? Están ahogados. ¿Qué están buscando? ¿Líneas de crédito, flexibilización en algún sentido? ¿Sentido? A ver, ¿qué sería? Primero, estamos pidiendo una declaración desde la legislatura provincial. En el caso de la provincia de Buenos Aires, lo estamos haciendo en los municipios. Lo hacemos junto con otras entidades empresarias, que incluyen, por supuesto, cámaras, sobre todo, que están en los sectores manufactureros, que son los más perjudicados por esta situación, en lo que hace a su actividad y a su rentabilidad. Sectores del comercio, de zonas de Buenos Aires, el sur de Buenos Aires. Es decir, lo que estamos pidiendo es la facilitación. Primero, que se comprenda que estamos en una emergencia. Y a partir de una emergencia, las medidas sean tomadas en tal sentido. Porque si no se legisla o se proponen programas que no se condicen con la realidad. Es decir, bueno, hay crédito para invertir y le bonificamos la tasa. Y hoy lo que se está necesitando es un conjunto de medidas para atender una emergencia. Es como un enfermo. Es decir, una aspirina no está mal ni bien. El problema es en qué estado está el cuerpo y, en este caso, las pymes. Lo que estamos llevando es la inquietud de que muchas de nuestras unidades de producción han cerrado ya lamentablemente y otras están en vías de. Y que para esto se necesita una comprensión de, primero, reactivar el mercado interno, defendiendo la producción nacional. Segundo, de que haya costos crediticios adecuados, como usted decía, pero para capital de trabajo, es decir, de desenvolvimiento y necesitan crédito para cumplir con proveedores o con el pago de los empleados, no para invertir en una máquina. Y, por supuesto, en lo que hace a lo fiscal una atención y moratorias o planes de pago adecuados, que la AFIP lamentablemente no lo contempla. Y usted sabe, tanto ARBA como las direcciones de renta, ante las exigencias que tiene el Estado de recaudar, está procediendo no sólo a no dar facilidades, sino a trabar embargos directamente en las cuentas, perjudicando más esto. Y otra cuestión que nos ahoga y nos deja sin posibilidad de planificar es el costo de la energía, sea esta gas o energía eléctrica, que verdaderamente es toda una adivinanza a cuánto va a venir la próxima factura. A ver, usted me va a entender clarito porque es contador y está canchero con los números. Yo lo miro como una especie de ecuación matemática. Todo lo que usted me ha dicho está a la derecha del igual, es decir, tratando de resolver las consecuencias. A la izquierda del igual, lo que necesitan las pymes es mercado. Así es. Porque si ustedes tuvieran mercado, si la actividad productiva tuviera mercado, las cargas sociales, los impuestos, lo que vale la luz, les importa un bledo. Lo que pasa es que están fabricando por debajo de su capacidad hay gente a la que ya no necesitan, maquinaria que ya no encienden, camionetas que están paradas, porque lo que le falta a la Argentina es mercado. Mercado interno y mercado externo. Bueno, me parece que ahí está la solicitud. Lo que vamos a hacer ahora es dar aspirina, poner paños fríos, pero en el mediano plazo lo que tenemos que construir es una ecuación que nos permita cooptar mercado, ir a pelearle al mercado, a Chile, a Brasil, a otros países productivos. ¿O me equivoco? No, por supuesto, ese es el centro. La inmensa mayoría de nuestros pymes vive del mercado interno. El mercado interno, si no hay una actualización adecuada del poder adquisitivo, es muy difícil que se reactive y en el horizonte no aparece esa reactivación. en el sector pasivo, por ejemplo, que es uno de los sectores dinámicos por la estructura que tenemos nosotros en cuanto a asistencia a los trabajadores en situación pasiva, pero lo que también ha habido y incide mucho en esto es el cambio en las conductas de consumo fruto de los cambios relativos de precio. Es decir, usted seguramente en su hogar o los que lo están escuchando saben, a ver, se ponen en la mesita y dicen, bueno, vamos a pagar, pero ¿cuánto se fue la luz? ¿a cuánto el gas? ¿el alquiler? El transporte, los remedios y bueno, y eso no se puede dejar de hacer. Entonces va en detenimiento del consumo de los alimentos y más aún a otros consumos como vestimenta, calzado, entretenimiento, es decir, todo lo que haga al resto de un consumo familiar, es decir, ha habido un cambio cualitativo. Ahora, Fernández, ustedes por supuesto hacen esta petición a las autoridades políticas porque lo que debe pasar acá es que haya decisiones políticas. El gobierno parece que está muy preocupado en lo macro y en el largo plazo. Los gobernadores en el mediano plazo para pagar salarios y sostener los intendentes están arriba de la brasa tratando de resolver los problemas. Ustedes que están en contacto con la política, ¿quién está pensando en esto? ¿Qué sector, qué parte de la política está pensando en esto? Que si no construimos mercados, se nos caen las pymes a pedazos y nos quedamos sin trabajo en la Argentina. Mire, son las expresiones políticas que adhieren a un modelo productivo donde la esencia sea, como usted bien lo decía, el mercado interno, o sea, la producción y el trabajo como forma de generación de riqueza y de crecimiento del producto bruto. La supuesta... está muy bien la descripción que hace usted con respecto en qué está preocupado cada estamento gubernamental, pero en realidad esta situación es generada y también tenemos a largo plazo o a mediano plazo los temores que crea un alto endeudamiento del país, el encarecimiento de las tasas de interés y hoy un industrial que puede haber cobrado supóngase una exportación o que ha liquidado su stock, invertiría en materia prima cuando usted va a esta timba financiera y tiene rentabilidad asegurada sin tener que esperar la boleta de luz, gas, las exigencias impositivas, la lógica de los trabajadores, todo el riesgo que significa producir... Sí, no, no, la respuesta es no, salvo que haya algún patriota. Y eso es decisión política. Claro. Esa es la decisión política de la que usted habla y por lo tanto, mientras tanto, nos parece y hemos convenido en esta mesa productiva nacional donde estamos muchas entidades pymes que conversando con el sector del trabajo, lo hemos hecho con la CGT, la CTA en su momento, acompañado los justos reclamos, va a ser muy difícil salvar el puesto de trabajo sin salvar las fuentes de trabajo y esto requiere medidas como la que usted estaba mencionando recién. Claro. Bueno, en principio yo le agradezco este contacto en la mañana, nosotros también acá, prácticamente toda la costa son pymes, pymes del área de servicio, ¿no? Gastronomía, hotelería... Y usted fíjese... Y cada vez rinde menos. Para mantener ese sector, yo estaba en Carlos Paz, hay un despido masivo de personal, es imposible mantener los costos fijos, es imposible mantener funcionando estructuras hoteleras o de gastronomía, porque la gente no puede pagar tampoco los precios que habría que cobrar. Claro, imagínese que yo voy a tratar de vender publicidad, que de eso vive una radio del interior, y el tipo me dice, publicidad para que la escuche quién, si no nadie tiene un SOPE, no hay mercado. Así es. Y entonces está la capacidad instalada, está ociosa, y acá es donde vienen los problemas. Así es. Después se rompe la cadena de pago, empiezan a volver para atrás los cheques, y cada vez se hace más complicado. Bueno, y usted se va... Yo le adelanto una noticia que seguramente va a ser dentro de poquito nomás. Entonces, todos los principales bancos del país y las tarjetas han encendido las luces amarillas, ha habido en los últimos 30 días un incremento de la mora exponencial. Entonces, hay que reaccionar y no seguir prometiendo cuestiones a futuro. Las soluciones son difíciles las definitivas, pero hay que iniciar con pasos concretos, porque destruyendo empresas y empleos es muy difícil recuperar el país. Contador Eduardo Fernández, muchas gracias por atendernos. Se ha sido usted muy amable. Por favor, que tengas un buen día. Hasta luego. Bueno, ahí...